¡Suscríbete! 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 En el torneo promocional amateur, jugó un amistoso, hablamos con los DTs y toda la actualidad y cómo palpita el debut el equipo de la tele. Pero no perdamos más tiempo, claro, porque yo ahí recién te dije, Gustavo Bellingeri, hablar de algo muy, muy importante que es la paritaria y ya está aquí en los estudios de imagen de trabajo y lo recibimos. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Lamparo, todo bien. Bien, por favor. Gracias por la invitación. No, por favor, sabemos que son días, que son horas. Yo decía, paritaria, atacapit. Venimos hablando. Con diferentes miembros del consejo directivo, pero ¿dónde está ubicada? Sí, bueno, la paritaria del sindicato de televisión está ubicada en el mismo dilema que están todas las paritarias en este nuevo contexto de país. ¿Eso significa? Y es a partir de ese nuevo contexto de país que hay que analizar las estrategias, los pasos. Estamos ante un gobierno que indudablemente no está favoreciendo a la clase trabajadora, no está favoreciendo a los sectores populares. Está con una política muy agresiva, para explicarlo de una manera sencilla, está indexando el conjunto de la economía, salvo los salarios y las jubilaciones. Es decir, todo lo que tiene que ver con los precios y con la cadena de valor, se está indexando en un ritmo que no es una inflación, digamos, es una inflación buscada. Es una inflación buscada a partir de que tocaron la macro, es un efecto deseado, digamos, de Toto Caputo y bueno, eso dio como resultado una inflación del 25,5% en solo 20 días de diciembre. Porque si bien los efectos ya venían sucediendo a partir del triunfo de Milley en las elecciones, en la macroeconomía gobernaron solo 20 días de diciembre y lograron, digo lograron porque ellos lo vivieron como un logro, ¿no? No querían hacer eso. No querían duplicar la enorme inflación del 12,5% que ya habíamos tenido el mes anterior. Entonces, vos ves que están... Bueno, y por otro lado, no hay ningún esfuerzo, al contrario, todos los esfuerzos que hacen, y vamos a hablar un poquito ahora, de un esfuerzo que están haciendo para sacarle recursos a la televisión abierta, ¿no es cierto? Esa decisión de no emitir más publicidad estatal en los medios de difusión, en la televisión, en la radio, es una decisión, yo diría, criminal para los medios de comunicación. Este, criminal porque no hay medio de comunicación que más tarde o más temprano no se vea resentido por esta medida. Si bien los medios más concentrados tienen más espalda para resolverlo, o están en mejores condiciones para resolverlo, el conjunto, el conjunto de los medios de comunicación está siendo atacado por una medida que también lo que busca es justamente quitarle recursos a un segmento que es un segmento importante, como es la comunicación de masas, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos golpea de lleno, porque ese es el argumento que están utilizando las cámaras empresarias para decir, nosotros no tenemos posibilidad de dar aumento. Nos estamos encontrando, en el caso de las cámaras que agrupan los canales abiertos, desde el 15 de diciembre que hicimos la primera reunión hasta la fecha, no hicieron ni una sola propuesta de incremento salarial, hicimos un pedido nosotros para cubrir el desfasaje de diciembre, en aquel momento, que se iba a producir, que se produjo, después lo comprobamos, era un 25,5% de inflación. Diciembre. Diciembre solamente. Pero bueno, ahora como nosotros, ante la negativa, la falta de propuesta, la evidencia de que necesitábamos actualizar los salarios porque estaban quedando desactualizados, la comprobación diaria, ¿no? Sí, 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 está. Es decir, a las trabajadoras, a los trabajadores, nos cuesta llegar a fin de mes. Cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Bueno, esa situación que se dio en diciembre, terrible, brutal, de saqueo del salario, se está potenciando con una inflación que va a andar un poco más del 20%. Estamos hablando de números que se apoyan sobre la base del otro, es decir, es el 25,5 más el 20%. En términos, cuando uno lo mira, en términos de dos o tres meses, el saqueo al salario es brutal. En ese marco, los sindicatos están tratando de recomponer, ninguno está pudiendo recomponer la velocidad con la que se está indexando la economía. Hablo de indexación, hablo de tarifas, hablo de transporte, hablo de tarifas domiciliarias, ¿no? Y del conjunto de la economía de bienes y servicios que se está indexando sin límite, con total libertad. Con total libertad. Lo único que no tiene libertad son la clase trabajadora para poder recomponer sus ingresos como debería. Ese es el análisis de la paritaria del día a día de Atacapit. También quiero una reflexión de los trabajadores y trabajadoras que nos están viendo de ATVC, más allá que nosotros seguimos viniendo al tema. Sí, en ATVC también hicimos, unos días después, arrancamos la primera semana de enero, también marcamos el desfasaje que se había producido en diciembre, empezamos a hablar de eso. Se realizó, de hecho, una primera medida de fuerza que fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada. En ese caso no tuvimos conciliación, así que pudimos realizar la medida de fuerza. Bueno, estamos ahí con nuevas negociaciones que se están dando esta semana. De hecho, en el día de hoy hubo una reunión, pero vamos a ver cómo termina la definición. Puede ser que terminemos quizá con una nueva medida de fuerza, si no aparece una respuesta, una propuesta del sector empresario que dé respuesta a lo que estamos pidiendo nosotros. Seguiremos de cerca, tanto Atacapit como ATVC. Que ya no es, te vuelvo a remarcar, ya no es porque el tema del tiempo, en estos casos, con esta velocidad de inflación, el tiempo es clave, hace daño. Sí, claro. Entonces, ya nosotros no contamos solamente la situación del primer reclamo que arrancó con diciembre, sino que estamos mirando ya enero y hasta febrero, ya estamos transcurriendo febrero. Seguiremos de cerca, en ese tiempo que es fundamental, Gus. Agradecer por tu tiempo, por tu predisposición y una reflexión, algo que quieras sumarle a esta situación. No, que estamos muy tranquilos, con mucha unidad en las discusiones con los trabajadores, con las asambleas y en las medidas de fuerza. Así que vamos a llegar a un buen resultado. Seguiremos, obviamente, molestándote a vos para que vengas y nos cuentes la realidad de los trabajadores y trabajadoras en relación con la paritaria. Muchas gracias, Lautaro. Seguimos con información en Imagen de Trabajo. Sé parte del Sindicato Argentino de Televisión. Afiliate al SATSAI. Mirá. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar Imposible quedarse afuera del Sindicato de las Nuevas Tecnologías, por eso sé parte y afiliate. A comienzo de Imagen de Trabajo hacíamos referencia que nos habíamos trasladado con el equipo de producción y técnica hacia La Matanza para dialogar con Débora Giorgi, secretaria de producción de dicho municipio, para hablar un poquito de la cartera que preside, también un poco de la realidad nacional y cómo atraviesa a los municipios, particularmente a La Matanza, nos recibió en su lugar de trabajo y compartimos con ustedes lo que nos dijo. Mirá. Bienvenidos al Partido de la Matanza. Están acá en la Secretaría de Producción y Trabajo, que realmente este año tiene un proyecto de gestión diferente y afín al duro contexto que estamos atravesando en materia de nivel de actividad y pérdida de puestos de trabajo, reducción de horas extras, que se empieza a vislumbrar a apenas pocos semanas, diría, meses, de la gestión de este nuevo gobierno. Y a partir de eso, ¿cuáles son sus...? Ahí tiene una agenda, me imagino cargada, pero digo, ¿cuáles son los principales ítem, puntos que vienen por delante? Bueno, lo primero que tendría que decir que por instrucción de Fernando Espinosa se crea una secretaría, subsecretaría en realidad, de centros de formación laboral, centro de formación profesional y prácticas profesionalizantes, a cargo del subsecretario Ulises Delgado. ¿Qué significa esto? Esto realmente es innovador. ¿Por qué? Porque es darle un espacio de subsecretaría para la administración de los fondos que nos vienen de la provincia para capacitar en oficios a los jóvenes, las jóvenes, los adultos mayores, los que necesiten en un contexto adverso de empleo reforzar el salario o el ingreso que reciben, que se queden sin trabajo y quieran realmente perfeccionar sus capacidades buscando el inicio de un emprendimiento propio, o aquellos que, bueno, quieran perfeccionarse para continuar ascendiendo y teniendo mejores puestos y ubicaciones en la propia empresa. Realmente este es un programa provincial. Real, claramente no tengo que explicar por qué hoy no podemos depender de los programas nacionales, ya que hasta ahora han estado interrumpidos. Y en este programa tenemos una expectativa, no, o sea, realmente porque es la demanda del territorio, es la demanda que estamos teniendo en los barrios más vulnerables, es la demanda que tenemos nosotros en lo que llamamos nuestro tercer cordón, en Virrey del Pino, en Catán, en Casanova, es la demanda aún de los jóvenes que hoy por hoy empiezan también a tener en cuenta no solamente las carreras de frontera tecnológica que tienen que ver con los tics, que tienen que ver con las digitalizaciones, el marketing digital, el diseño de páginas web, el manejo de los distintos software, sino que empiezan a tener necesidad, conciencia y le están pidiendo a este estado presente municipal que va a estar al lado de ellos capacitarse en oficios. Pero lo que me iba describiendo hablaba obviamente del estado municipal provincial, pero en otro camino va a lo nacional, ¿no? Y en términos económicos se pueden ver afectados, ¿no? Detrás de usted está la bandera de La Matanza, pero tanto La Matanza como otros municipios y en ese sentido, ¿cómo redirecciona los ejes de trabajo a usted? Y justamente de la forma que te estoy planteando, lo que estoy diciendo es un municipio y una provincia que está presente en el territorio, brindándole una capacitación frente a la alternativa de pérdida de puestos de trabajo o deterioro brutal de los ingresos que estamos padeciendo. Pero ¿saben lo que uno ve en esa impronta? Dos cuestiones. La primera es el avallazamiento a los derechos adquiridos, que paradójicamente siempre fue un cuestionamiento en el famoso concepto transversado de la seguridad jurídica. Y la segunda, algo que uno tiene por propia experiencia de muchos años de trabajar para una Argentina que se industrialice, que se sofistique en brindar servicios, que tenga una distribución del ingreso federal, que desarrolle tecnología de punta. Y bueno, la segunda cuestión es el fortalecimiento de la subsecretaría de trabajo que ocupa un compañero de SAPSAI liderándola, que es Alejandro Moreira, donde específicamente el trabajo es que esa bolsa de trabajo, ustedes pueden ver cuando llegaron cómo estaba lleno, llena de gente que está lleno del primer piso buscando una alternativa quizás de un segundo trabajo o de poder tener porque lo han perdido. Bueno, esa articulación con los programas provinciales, con demandas que un Estado nacional ausente no quiere decir que no tengamos propuestas para hacerle y esperamos con toda expectativa favorable que las escuchen y que retomen las políticas aquellas que hoy tan necesarias se van a ver en el territorio. Así que, bueno, pero trabajando con una expectativa favorable, planteando y buscando el diálogo con el gobierno nacional para recuperar las herramientas y como gobierno municipal apoyado por los compañeros, apoyados por los empresarios PYME y también por las medianas y grandes empresas que saben que cuando no hay mercado, y bueno, realmente son pocos y generalmente dependiendo o vinculados a sectores primarios y extractivos, aquellos que se benefician. Débora, gracias por su tiempo, por cada una de sus respuestas, lo mejor para usted y todo el equipo que la acompaña día a día aquí en La Matanza y obviamente a todo el pueblo matancero, lo mejor para usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir y muy orgullosa del equipo que me acompaña. Gracias a usted. Nosotros seguimos con más Imagen de Trabajo. Y así pasaba la palabra de Débora Giorgi, secretaria de producción de La Matanza, hablando sobre obviamente la realidad de su municipio, cómo obviamente esto tiene que ver con el alrededor nacional. Pero dejamos la pelota política gremial y hablamos del social atlético televisión. Y si hablamos de deporte, te invito a vos moverme. Yo me voy a mover porque el equipo dirigido por Cristian Chichatavio está en plena pretemporada. Yo te comenté días atrás de qué se trata este torneo promocional amateur que arranca a fines de febrero. Bueno, aquí lo vemos en imágenes en el estadio 12 de agosto. Justo jugó, casi que es un juego de palabras, por lo menos disputó un encuentro con un equipo que va a estar en esta categoría que es Barrancas Humet de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires. Tres tiempos de 40 minutos. Estas son las particularidades que tienen los amistosos y la pretemporada, que se deja un poquito el resultado e importan otras cosas. En cada uno de esos tiempos de 40 minutos se fueron modificando los 11. En el primero 0 a 0. Después ganó la tele 2 a 0. Y en el último, con muchos suplentes, o por lo menos donde los dos equipos entienden que no serán titulares, ganó la tele 3 a 0. Bueno, ya te lo fui describiendo. Lo dicen las imágenes, los goles que se fueron convirtiendo. El SAT con Pechera Azul, el visitante con Pechera Blanco. Muchos refuerzos, muchos de los que vienen ya hace tiempo en el social atlético de televisión. Yo las particularidades del torneo te la conté. La mayoría, no, la mayoría no. Todos son sub 26. Una categoría quedará en su apertura un ascenso a la primera C. Lo mismo dará el clausura. La tele estará debutando ante Everton de La Plata y sigue, obviamente, en esta apuesta a punto con diferentes equipos. En los que va a competir categoría y otros que no. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar tras esa calurosa mañana en Moreno con Fabián Ambrosio, el técnico de Barrancas Humet para conocer un poquito el equipo a este Barrancas y también para sus aspiraciones a futuro. Y también nos dimos el lujo claro de hablar con Cristian Chichatavio, el técnico del social atlético de televisión, haciendo un balance de lo que dejó la mañana de fútbol en Moreno y también algunas cositas más que se le vienen al equipo de la tele. Le hablamos con los DTs, los compartimos en Imagen de Trabajo. Recién terminado el amistoso cuesta un poquito analizar todo. Después iremos mirando los videos y demás para analizar un poquito más profundamente. Pero bueno, nada, estamos en sintonía en lo que buscamos y de a poco vamos dando pasos. Para ir conociendo los equipos, son todos nuevos, digo, en esta categoría todos se van a ir conociendo, arrancan todos desde la misma partida, pero ¿de dónde viene Barrancas? Digo, ese escudo que llevas ahí para que también aquel que está del otro lado lo vaya conociendo. Bueno, es un club nuevo, obviamente, que viene asociado a lo que es el fútbol universitario y a partir de ahí, en noviembre, empezamos con las pruebas de jugadores y empezando a sumar chicos, a que se vengan a sumar a este nuevo proyecto, que encaja muy bien con el tema de los valores universitarios y demás. Y bueno, a partir de ahí, tratando de formar un lindo grupo, con buenas personas más que nada, buenos jugadores. Y bueno, atrás de todo este sueño nuevo y lindo para todos nosotros. Cristian, un partido que más allá de resultados que fue positivo para la tele, te deja a vos sensaciones positivas. Sí, por supuesto. A ver, los laburos de pretemporada, los amistosos que se va generando, sirven mucho para corregir errores, implementar nuevo la idea del juego que tenemos como equipo, tanto los titulares como suplentes, con lo que se le pueda nombrar hoy en día. Que yo trabajo a raíz de que todos, de plantel, los 30 que tengamos, 35, se sientan importantes como para saber a lo que jugamos y a lo que apuntamos. Entonces, la idea del laburo de los amistosos sirve para corregir en la semana los errores que se cometen en partidos, no llamados oficiales, sino amistosos, llevarlo de esa manera. Ya estamos en el mes de febrero, a fin del mismo mes se va ya a empezar a rodar la pelota de manera oficial, pero jugaron contra Barrancas, digo, un rival de la misma categoría, más ya que han enfrentado equipos de otra categoría y superior, ejemplo Lugano, digo, enfrentar de la misma categoría, ¿es una medida también para vos? Sí, 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 es una medida porque es una medida donde enfrentar con equipos de otra categoría te sirven para potenciar un poco más al jugador y convencerlo de que pueden llegar a ese nivel. Cristian, gracias y lo mejor para lo que se viene en este sprint final de pretemporada. Bueno, nada, muchas gracias Altaro y gracias a ustedes por estar. Allí pasaban las voces del fútbol en Moreno, Fabián Ambrosio, lo mejor para Barranca Sumed de Belgrano y obviamente nosotros seguiremos de cerca en el día a día, en este, días que se van tachando para el debut de la tele en la voz de Cristian Tabio y todo ese equipo que tiene detrás y lo acompaña. Momento de hablar de TV Salud, sí, porque siempre es importante estar al día, estar al conocer todo lo que sucede y para que vos estés cerca de todo lo que a vos te pasa a través de la obra social, mira. Toda la información de TV Salud en diferentes plataformas al alcance y bueno, continuamos con la información en Imagen de Trabajo y tenemos en el piso, como lo decíamos a comienzo de programa, Sergio Gelman, el Secretario General de Locutores y Comunicadores de la Salco. Sergio, bienvenido a Imagen de Trabajo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, bien, gracias. Bueno, hablábamos también sobre la situación a lo largo del programa de diferentes organizaciones sindicales, no es la excepción la de los trabajadores, locutores y comunicadores, días atrás, semana atrás, se llevó adelante una medida de fuerza. ¿Por qué se llevó a esa medida de fuerza? Y también cuéntenos cómo se desarrolló la misma. Bueno, porque la paritaria con la Cámara que nuclea a las emisoras privadas no llegó a un acuerdo, no hizo una propuesta accesible y esto profundizó el plan de lucha. Habíamos comenzado con dos horas por turno, tres horas fue la siguiente acción gremial y el paro de 24 horas se transformó luego en 48 horas. Esto con un alcance a nivel nacional. A nivel nacional, exacto. ¿Cómo van siendo o cómo fueron para llegar a ese punto las negociaciones? Digo, ustedes como organización gremial junto con las cámaras. Sí, nosotros conformamos una intersindical radial con ATRAC y ZUTEP desde hace varios años. Esta intersindical tiene sus miembros paritarios que negocian privadamente o a través de las audiencias que convoca la Secretaría de Trabajo hoy. Lamentablemente, la Cámara Empresaria, que también tiene sus paritarios, no ha consensuado una oferta salarial que sea aceptable, ya que están impidiendo de que se incorporen a los básicos de convenio los índices inflacionarios de noviembre y de diciembre. Y lo único que ofrecen es dinero a cambio de esa proporcionalidad. Entonces, no se logra un acuerdo que permita que el salario del trabajador recupere su nivel adquisitivo. Y a partir de esto, ¿lo volcaron las bases? Digo, ¿hubo un consentimiento, si se quiere, cuando se ha volcado esto, de llevar esta medida de fuerza adelante? Sí, sí, se están haciendo plenarios de delegados en todas las emisoras, se hacen asambleas también. Y lamentablemente, la gente está ya cansada, dice basta, hagamos medidas de fuerza y seguimos adelante con el plan de lucha. Eso es lo que está canalizando la intersindical radial. Nada más que la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. Y a partir de esto, ¿cómo cree que continúa y también, obviamente, en los próximos días y semanas? Bueno, esta negociación colectiva es la más ardua que nos ha tocado en los últimos tiempos. Sí, así lo considera. Así lo consideramos, porque evidentemente no tienen actitud alguna de propiciar un acuerdo. Todo lo contrario. Y mientras tanto avanzan con acuerdos en medio de las medidas de fuerza, con otro sector gremial, que evidentemente no está respetando nuestra lucha y están haciendo acuerdos que no nos sirven a ninguno, ni a los trabajadores que se van a beneficiar con ese acuerdo, ni a los que estamos en el plan de lucha. ¿Entiende eso que debilita la lucha, que puede ser algo inmediato, pero que en el largo plazo termina siendo perjudicado si el trabajador y trabajadora? Y a lo largo se agregan las amenazas de las empresas con retiros voluntarios, que son despidos encubiertos, con plata a cuenta de la paritaria, que no hacen más que tratar de desactivar cualquier acción gremial. Por eso les advertimos a los delegados que tengan cuidado con aceptar estas ofertas, porque evidentemente están socavando la unidad para llevar adelante el plan de lucha. Cuando hablaba de este alerta para los delegados y delegados, de este posicionamiento de las cámaras, ¿entiende que es por, no respaldo, pero sí por un posicionamiento del Estado que le da una cierta ventaja o lugar a las empresas por sobre el trabajador y trabajadora? Hasta ahora eso no ha quedado demostrado. Seguimos negociando con los mismos conciliadores que tuvimos antes del cambio de gobierno. Pero es evidente que las empresas se van a aprovechar de estas circunstancias para hacer todo lo que tengan que hacer con posibilidades de bajar el salario de los trabajadores. ¿Lo saco o lo dejo adentro? Las dos cosas, desde su lugar como hombre del asalco, porque no es los únicos trabajadores y trabajadoras que están discutiendo paritarias, el sostener la fuente o el lugar de trabajo. ¿Cómo analiza el contexto del trabajador y trabajadora de los medios de comunicación y demás? Bueno, en lo que es la emisión pública de los medios de comunicación está bastante comprometida, particularmente porque se han designado en las últimas horas los interventores de todos los medios públicos y evidentemente ya estuvo anunciando este gobierno de que iba a privatizar, con lo cual no es muy halagüeño el futuro para estos medios. Y con respecto a las emisoras privadas, evidentemente vamos a tener en el marco de este plan de lucha una negociación colectiva muy reñida, muy difícil y esperemos que los trabajadores y las trabajadoras puedan sostener y aguantar estas acciones gremiales. Ojalá así sea, Sergio, seguiremos de cerca lo que le pasa a los locutores, a los comunicadores, a toda la asalco, en representación tuya, lo mejor para lo que se le viene. Muchas gracias, Lautaro, hasta siempre. Nosotros continuamos con imagen de trabajo, obviamente lo mejor le deseamos a Sergio Gelman, todo el equipo que lo acompaña y a la asalco. Y ahora cambiamos el eje de la información, porque tenemos que hablar del turismo, si aquellos que tienen sus días de descanso quizás revisan la cartilla de turismo y vivienda del Satsay y encuentran el Hotel Iru. Las cataratas y esa posibilidad que las fueron postergando, ¿qué puede ser el momento? ¿Por qué? Mirá. Ubicado en el corazón de la selva Iriapú, viví la experiencia Mercure y despertá tus sentidos. Bueno, allí pasaba la posibilidad de recorrer, de conocer y de disfrutar el Hotel Iru, las cataratas y todo lo que tiene, la hermosa provincia de Misiones. Nosotros hasta aquí llegamos, el final de imagen de trabajo que tuvo de toda la actualidad del Satsay con su secretario gremial, Gustavo Belinguer, y la actualidad política, porque nos fuimos hacia la matanza, conocimos y entendimos un poco lo que le pasa a los compañeros de la asalco, y claro, nos apasionamos como en el fútbol del Social Atlético Televisión. Junto un gran equipo de producción y técnica nos reencontramos la próxima semana por la pantalla de C5N para hacer este clásico de la televisión, Imagen de Trabajo. Chau.